hola qué tal bienvenidos un día más a mi canal yo soy vitalis de mamá tropical por si no me conocen el día de hoy estaremos haciendo mi rutina de lavado como pueden ver tengo el cabello sucio y estaremos probando la línea de curse meet de su línea de hidratación en este caso estaremos utilizando el co wash este es mi cabello luego de dos semanas de no haberme lavado la cabeza entonces esta es una línea que va dirigida específicamente para personas con el cabello rizado estaba re restaurar lo que es la hidratación este particularmente el co wash tiene aceite de romero también tiene aceite de aguacate tiene aceite de al baricoque tiene también raíz de aloe vera y tiene ese tir alcohol que es otro ingrediente hidratante y como pueden ver tiene una consistencia un poquito ligera no tan pesada bastante fácil de aplicar y huele bien rico toda la línea tiene olores delicados este dice que se debe colocar en el cabello mojado directamente con el cuero cabelludo masajear bien y luego llevarlo a lo que son las puntas del cabello como pueden ver obviamente no hace espuma ni nada simplemente me voy a concentrar en bien masajear y listo una vez que siento que ya mi cuero cabello está bien limpio paso pues a colocar un poco en las puntas o a llevar el producto y este se deja actuar unos tres minutos se desenreda el cabello y luego se retira en cuanto a desenredado no encontré que fue maravilloso me faltó la parte de la cremosidad me faltó que fuese más fácil de distribuirse y no quizá utilizar tanto a pesar de que me quedó bastante pero realmente siento que el cabello quedó bastante limpio y la sensación de hidratación al cabello se siente el cabello queda como pueden ver bien hidratado bien brillante manejable a pesar de que no pude desenredar muy bien con él entonces pasamos ahora a la parte del estilizado ya yo saco guas me gustó bastante y quedó producto lo cual me sorprende aún entonces ahora como utilizado igual tengo dos muestras porque aunque no aparezcan cada muestra de esta vale 11 10 euros euros cada una o sea 30 euros por unas muestras citas de un kit de viaje es un poco excesivo pero por qué no yo no lo pagaría bueno entonces ya con respecto a la crema esta dice que va dirigida específicamente para el cabello rizado ondulado y que va a definir los rizos pero que no va a dejar realmente el cabello duro tiene un hall hall sería como un agarre del gris o una dureza una fijación uno o sea que realmente casi nada tiene una consistencia bien pesadita bien cremosa lo cual me encanta me encantan las cremas pesadas y como pueden ver no cae cuando muevo el dedo ni nada por el estilo en cuanto al olor me encanta huele rico ligero delicado para nada es un olor como que te va a dar dolor de cabeza de tenerlo ahí y también de estos tengo su gel el gel si dice que es una cosa tiene un hall de 5 o sea tiene un va a dejar una dureza media en término medio bueno y es este de acá hoy estaremos haciendo entonces un wash and go con ambos productos y como pueden ver es ligero en cuanto a geles pero se considera señora hay que recoger yo lo siento pero con lo que vale no se puede beneficiar nada entonces entonces este tiene la consistencia bien pesadita pero no tanto y cuanto el olor es un poco como la crema perfumado pero huelen rico los dos así que lo estaremos usando un wash and go para ver cómo reacciona en nuestro cabello si realmente ayudaría a pesar de que en ningún momento en ninguna parte dice que me ha indicado para el cabello tipo 4 dice que me ha indicado para el cabello tipo 3 y 2 listado ondulado y como les mencionaba tiene una consistencia pesada pero con una fijación muy baja se aplica súper fácil en el cabello se siente bastante bien desenreda divino me encanta y es como que súper cremosita como pueden ver y no se necesita utilizar tanto toda la cantidad que yo sé en esa sesión la usé para el cabello de mi hijo y quedó divino para alguien que tenga el cabello rizado ondulado creo que sería perfecta tiene los mismos ingredientes como base aceite de coco a andy andyroba aceite de aguacate de oliva del baricoque de girasol y la mezcla de aceite de romero pimienta y basílico y también el aloe vera la verdad hasta ahora me gusta la sensación solamente cierto que como es una crema que va dirigida quizá para otro tipo de rizo no tiene mucho agarre en mi caso pero la verdad se siente bien termina de definirme la parte de abajo si han visto mi vídeo antes ustedes saben que esta es la parte de mi cabello que se define mucho más fácil y tengo algunos que si están definidos aquí abajo lo más suavecito pero ya como que subiendo aquí como que tengo frizz como que no me lo está dando todo entonces no quiero definirme para luego tener que volverme a definir de nuevo así que va a haber un cambio de planes no me voy a definir con ellos así voy a utilizar otra técnica no 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 lo voy a terminar lo voy a terminar de usar y voy a ver qué da en todo el proceso y mañana o el sábado me hago lo que yo quiero lo que yo tengo pensado en mente hoy nada más me voy a hacer y ya abarcando un poco sobre el gel que es más común gustar este tiene alga que va a ayudar a fortalecer el cabello tiene aceite de babasú también que es una planta que va a ayudar a fortalecer el cabello es bien ligera es más usada para líneas con el cabello dirigida para cabello ondulado tiene linaza y tiene igual aceite de aguacate tiene el de girasol tiene manteca de carité y la misma infusión de aceite que le había mencionado anteriormente y me da una sensación bien ligera realmente siento que cuando la aplicó también como que me deja el cabello un poco duro como si me estuviese fortificando realmente no me gusta dónde está yendo normalmente yo tengo un poco más de definición y no me siento feliz hasta ahora con el resultado que voy teniendo y no sé si seguir o no porque esta parte de aquí es como si yo no me hubiese puesto nada literalmente incluso parece que ni siquiera se está absorbiendo bien ok vamos a intentar la verdad en vista a que la definición no va a ser pues una prioridad a que los productos no tienen tanto agarre simplemente me lo estoy poniendo masajeando bien y ayudando a que penetre porque a fin de cuenta es una línea que va a hidratar y eso también es bueno para el cabello afro ya si terminamos por ahora no está tan mal pero siento que tiene mucho frizz parece un poco si hubiese usado un solo producto y no dos en este caso si puedo decir que la crema deja el cabello muy muy suave me encanta para desarrollar o sea una ricura pero incluso se ve de que a pesar de que tiene una consistencia pesada cuando intento pues ver si hay alguna definición si tengo un poco de y no pasa nada si se nota que al momento pues tengo el cabello con frizz sin embargo el gel inmediatamente me lo pongo me da el cabello un poquito duro por así decirlo y siento que si no me lo de desenredo antes y me pongo el gel va a ser un poco más complicado aunque está la crema en él sería como que viene como que hace ya no sé si lo estoy diciendo bien pero eso es lo que yo siento al momento de aplicarlo en mi cabello y ya con respecto a lo demás bueno pues lo veremos cuando el cabello esté totalmente seco y este es el cabello seco el mismo día esto es en la noche como pueden ver el cabello tiene bastante brillo y se siente suave se siente bastante suave y me encantó sobre todo en la parte de atrás en mis rizos 4 a como pueden ver hay algunos que se ven bien definidos la verdad por ahora vamos bien vamos muy bien es el primer día y la verdad me ha sorprendido de buena manera el resultado el cabello si siento pues que aplica un poco más de producto en el caso de acá lo que hice fue que simplemente me puso un poco de agua como mi cabello también es de porosidad baja le cuesta un poco más absorber los productos y ya en cuanto a la parte de acá señores qué brillo tiene este lado de acá y la definición también me encanta tiene un ligero gas muy pequeñito pero lo suficiente como para que el rizo aguante más seguro que quizás si hubiese trabajado en zona bien pequeñita y hubiese puesto un poco más de gel hubiese tenido un poco más de fijación así que entendería totalmente si a una persona que tiene el cabello ondulado o rizado le quedaría con casco un caso ligero el cabello porque realmente si lo siento y me encanta y ya este es mi cabello luego de tres días con un poquito más de volumen como pueden ver el cabello se sigue manteniendo seguía teniendo brillo un poco de definición y lo recomiendo al cabello bastante suave me encantó y nada señores estarían ustedes dispuesto a pagar lo que vale esta línea yo le estuve comprando en oferta como quien dice me costaron cinco euros las tres muestras diez con el envío y aproveché pero siento que es un poco costosa pero realmente hidrata bien el cabello se siente bien y sobre todo la crema cien por ciento recomendada ustedes han usado les gustaría usar alguno de estos productos déjenmelo saber en los comentarios y si te gustaría ver algún vídeo específico me lo puedes dejar también y nos vemos en otro vídeo bye